El Deportivo de La Coruña ha estado buscando a un técnico que devolviera todos los éxitos conseguidos por el Brujo de Arteixo. Desde entonces han pasado tres temporadas completas y tres entrenadores, que no lograron recuperar el grado superlativo que acompañó al equipo gallego en los primeros años de esta década. El relevo de Arsenio lo tomó John Benjamin Tosak, que llegó con la intención de hacer realidad la soñada liga, y se marchó un año y medio después, con la afición y la plantilla en su contra. La temporada 96-97 la finalizó el brasileño Carlos Alberto Silva, que dejó al Deportivo en cuarto lugar, lo que le sirvió para comenzar la temporada siguiente desde cero. Una confianza que pronto le retiró el presidente Augusto César Lendoiro en la sexta jornada, en la que el Deportivo se codeaba con los puestos de descenso. Se hizo cargo del equipo un hombre de la casa, José Manuel Corral, que bastante tuvo con dejar al equipo en la mitad de la tabla, tras un año marcado por una constante pérdida de identidad del equipo, en el que se colaban jugadores que poco tenían o querían ofrecer. Con una excelente base de jugadores, el proyecto de este año del Deportivo, era una especie de borrón y cuenta nueva que debía empezar por un banquillo firme. Lendoiro esta vez no tuvo que buscar lejos, la solución la tenía en Vigo, donde Javier Irureta estaba asentando a los miembros de un Celta que un año después sigue sin tocar techo. Precisamente, el estreno del técnico vasco con el Deportivo fue en el campo del rival, en Balaídos. Para repetir los éxitos, ahora con el Deport, Irureta equilibró la plantilla con jugadores conocidos de la Liga Española, entre los que destacaban cuatro futbolistas españoles, algo atípico para los últimos años del equipo gallego. De momento, el Deport ocupa la cuarta plaza en la clasificación y presenta un once inicial que empieza a ofrecer la solidez que en su día Irureta le otorgó al Celta de Vigo. El Deport no está haciendo mucho ruido en este comienzo de Liga en la que los equipos modestos se han revelado. Mientras, la afición guarda la esperanza de acabar la década tal y como la empezó, soñando con la Liga.